Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas sean a la Sala Jorge Enjuto de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Mi nombre es Josué Camañodones, asociado en investigación y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas y seré su moderador en la mañana de hoy. En esta mañana nos hemos reunido aquí para celebrar la última publicación del doctor Jorge Rodríguez Beruf, catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y director de la Academia Puerto Riqueña de la Historia, para presentar su última obra titulada Jaime Benítez y la Internacionalización de la Universidad de Puerto Rico, las redes intelectuales de la reforma universitaria. Dentro de poco tendrán el libro en sus manos en la mañana de hoy. Esta obra ha visto la luz gracias al apoyo y patrocinio de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades, ahora Humanidades Puerto Rico, a la National Endowment for Humanities, a la Academia Puerto Riqueña de la Historia y a la Fundación Luis Muñoz Marín y, por supuesto, al Editorial Lucinia. Pero antes de continuar, debemos reconocer la presencia de algunos de nuestros invitados en la mañana de hoy. En primer lugar, al doctor Jorge Rodríguez Beruf, a quien le damos una cálida bienvenida. También queremos reconocer la presencia de la doctora Gladys Escalona de Mota, pasada rectora del recinto de Río Piedras. También a la doctora Livia González, académica de número de la Academia Puerto Riqueña de la Historia. Sí, sí, bienvenida. También queremos reconocer la presencia de otro colega de la Academia Puerto Riqueña de la Historia, el doctor Rafael Cabrera, que se encuentra entre nosotros. Asimismo, reconocer la presencia de la señora Sonia Canetti Mirabal, directora de Humanidades Puerto Rico, la Fundación Puerto Riquino Humanidades y la señora Dalila Rodríguez Saavedra, que se encuentran entre nosotros. Reconocer también la presencia de la doctora Silvia Álvarez Curbelo, académica también de número de la Academia Puerto Riqueña de la Historia. Y asimismo, de la doctora María Dolores Luque, académica de número también de la Academia Puerto Riqueña de la Historia y pasada directora del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Finalmente, y no los puedo mencionar a todos, estaremos toda la mañana, ¿verdad? Así que gracias por su presencia. Reconocer a el profesor Luis Agraiz, pasado director del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico y también del Centro de Investigaciones Históricas. Profesor, bienvenido. Ahora, quisiera dejarlos para un breve saludo en nombre de la doctora Varela, rectora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con ustedes la doctora Carmen Ruiz de Fisler, ayudante especial de la rectoría para el desarrollo y proyectos especiales. Doctora. Buenos días a todos. Me uno al saludo protocolar del doctor Camacho, Camaño, y en nombre de la rectora Angélica Varela Yabona, que no puede estar con nosotros, pues quiero darle la bienvenida al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es para mí un gran honor, ¿verdad?, poder estar aquí y poder participar de esta actividad de la presentación del libro del doctor Jorge Rodríguez Perú, gran historiador puertorriqueño, que traza, ¿verdad?, en su investigación la importancia de la obra de don Jaime Benítez y la internalización de la Universidad de Puerto Rico, las redes intelectuales de la reforma universitaria, que no puede llegar en un momento más apropiado que este, donde tenemos que reformularnos la misión y la visión de la Universidad de Puerto Rico y sobre todo de este recinto de Río Piedras. Yo me siento hija de la generación de don Jaime Benítez, porque me crié aquí, entre la UHS y mis estudios en Humanidades, en la Facultad de Humanidades, y luego lo que pude recibir de la enseñanza de esa universidad de don Jaime y de sus profesores que hoy no están con nosotros, que fueron tan importantes en toda la formación de nuestra generación. Por lo menos en mi caso, la doctora Estel Ríos de Betancourt, que estaría aquí, indudablemente, con nosotros, Magdalena de Ferdinandi, Sebastián González García, bueno, qué decir. Así que muchas gracias, doctor Rodríguez Perúz, por permitirnos profundizar en esa gran obra de Jaime Benítez, que nos toca ahora nosotros ver cómo la reformulamos en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fischler, por esas palabras. Ahora quisiera dejar con ustedes a la doctora Aurora Lausardo Ugarte, decana asociada a Asuntos Académicos de la Facultad de Humanidades, en representación de nuestro decanato, y en especial de la decana Agnes Bosch. Profesora. Muy buenos días. Me alegra y me honra mucho estar aquí, saludándolos a nombre de la decana Agnes Bosch, que en este momento está fungiendo de rectora interina del recinto. Aquí están mis maestros, los maestros de mi generación, y ustedes han producido una bibliografía y una literatura de la historia importantísima que nos ha obligado a reflexionar. Así que me enorgullece saludarles, saludarles a usted, Silvia, a la doctora Luque, a todos estos historiadores maravillosos que son producto de la universidad y que se han quedado aquí para educar a nuestros estudiantes. Al doctor Rodríguez Berúz, que soy de su fan club, los saludo con mucho respeto y con mucha alegría. Gracias por traernos este libro. Gracias por seguir reflexionando e iluminándonos con sus ideas brillantes. Que disfruten la actividad. Y no sin antes saludar a la doctora Escalona, que siempre será rectora del recinto. Muy querida por todos. Muchas gracias, doctora Lausardo. Bueno, quiero reconocer la presencia muy especial porque si todas estas obras llegan a buen término, se debe a un gran ejército de archiveros, bibliotecarios, archiveras, bibliotecarias. Reconocer la presencia del compañero Javier Almeida, director de la colección puertorriqueña del recinto de Río Piedra, donde el profesor pasó largas horas para llevar a cabo esta investigación. Ahora quisiera dejarlos con el doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Centro de Investigaciones Históricas y del Departamento de Historia de nuestro recinto, para un breve saludo. Muy buenos días a todos. Es un placer y en honor, en nombre del Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, les doy la bienvenida. Bueno, las presentaciones anteriores y el nombre de las personas que están aquí nos dicen que estamos en familia. En una familia de la cual yo soy parte, me quiero unir a lo que decía la doctora Fischler, yo soy parte de la generación del libro que el doctor Rodríguez Beruf ha creado. Ha creado porque él es el historiador y la historia la hacen los historiadores. Él rescató a una de las figuras puntales de un momento histórico de Puerto Rico en que había un grupo de personas que querían mejorar la condición social y Benítez agarró la condición intelectual. Abrió la universidad a las generaciones de jóvenes de Puerto Rico que nunca habían ido a ningún lado, que estaban en los campos, que estaban en las ciudades. El deseo de tener una universidad aviación, un deseo del siglo XIX, por una élite que nunca se logró, con la llegada de la invasión se pudo crear y la universidad nació en 1903. Estamos cumpliendo 120 años de esa actividad. Y dentro de ese mundo la universidad pudo navegar. Y cuando llegó Benítez fue la explosión. Yo recuerdo, yo soy de la clase de 1959, junto con mi querida amiga, la rectora Gladie Escalona, fuimos compañeros en el primer sub de la clase del grupo, la sección 1 se llamaba. Creo que había 500 secciones, señorita. Ya 5 secciones de la universidad. Exacto. Éramos más de 7.000 estudiantes que entramos de un cantazo. Entramos en el 59. En el 58 también entraron unos miles de estudiantes. No es como ahora. Había gente en Puerto Rico. Ya no hay niños, ¿verdad? Pero en aquel momento sí había. Y fuimos parte de un mundo maravilloso que creó don Jaime. De un mundo intelectual, de un mundo de artes. El teatro se llenaba de las figuras más importantes que había en el mundo en aquel momento. Venían personas a darnos conferencias. Yo recuerdo una argentina que recitaba. Que era una mujer pequeñita. Y el día que llegó, el teatro se llenó de los estudiantes. Nos llenamos de aquello. Hasta en la misma... En Procenio había estudiantes sentados en aquel momento. Yo me acuerdo. Y subimos dos horas y media. Desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y aquella dama recitaba poesía. Y todos embelezados, viendo a aquella mujercita caminar con su velo por el escenario. Fue un momento maravilloso. Les digo, lo que estoy refiriéndole a ustedes es una memoria personal. Pero que yo sé que disfrutamos. Y aquellas vidas de aquellos momentos, ¿verdad? Que son las nuestras. Se recrean un poco en la obra que ha podido investigar y darnos el doctor Rodríguez Perú. Así que le agradezco. ¿Verdad? Muchísimo. Que ha dado una obra añadida a la gran historiografía. Que algunos de los que están presentes están añadiendo a la historia de Puerto Rico. Silvia. Todos los que nos han añadido a la historia nuestra. Que sigue creciendo. Hay todavía numerosos temas que tenemos que agregar. Y hay otras entes valiosas que hay que investigar. Gracias, doctor Rodríguez Perú. Y gracias a ustedes por venir a acompañarnos. Buenas días. Gracias, doctor Ocasio Meléndez por sus palabras. Y finalmente, nuestro último saludo protocolar. Quiero dejar con ustedes al doctor José Orlando Sued, director de la editorial Lucinia. Uno de los patrocinadores de esta actividad y de el libro. Saludos a todos, a todas. Cerebro, por lo obvio. Queremos escuchar a Jorge y la discusión. Pero es importante agradecer a las personas que hicieron posible este trabajo, esta publicación. Los amigos de Humanidades Puerto Rico, Sonia Canetti, Dalila, muchísimas gracias por creer en este proyecto. Hay buenos espacios, pero no tantos como quisiéramos que hubiera en Puerto Rico para difundir este tipo de saberes. Con respecto al libro, pues, me permito decir dos cosas. Mientras trabajamos en este texto, le comentaba yo a Jorge, que nos brindaba a los profesores que estábamos en el campo de batalla de las humanidades, de la educación general, unos muy buenos argumentos para defender la importancia de la existencia de este tipo de programas en las universidades de Puerto Rico. Así que, más allá de un libro que estábamos editando, se convirtió en un manual para defender muchas de las políticas que terminan ocurriendo en la universidad. Porque, pues, me permitiré el refrán puertorriqueño, la solga, aparte, por lo más finito, termina muchas veces las humanidades pagando los platos rotos cuando hay que cortar programas y presupuestos. Este libro, pues, puede guiarnos, darnos una idea de por qué eso no debería ocurrir. En lo que respecta a este libro, que se da en la próxima coyuntura, el décimo de universidad en este editorial, ha sido un placer trabajarlo porque es un libro sin prisas y no es para menos. Una investigación que lleva tantos años teniendo lugar no permitía otra cosa que no fuera a decir, el libro está cuando esté. Si mañana aparecían dos casas de documentación y había que atrasarlo, se atrasa y punto, fin de la historia. No es la competencia de quien saca el libro antes, sino el que hace la investigación más exhausta, más exhaustiva, más profunda. Y, sin duda alguna, este trabajo disfruta, goza de eso, lo refleja en cada una de sus páginas. Y ha sido para nosotros un placer tener la oportunidad de publicarlo. Varias cositas. El libro, si se preguntan, no está a la venta. Es un proyecto de divulgación, que es lo que promueven los amigos de la Fundación de Humanidad de Puerto Rico. Denos un mes en lo que nos acostumbramos. De Humanidad de Puerto Rico. Próximamente se circulará ahí. Lo único que le pido es una firma de que recibieron el libro y asistieron a la actividad, así que próximamente lo tendrán. Tengo una sospecha, para bien, de que a lo mejor no da para todos hoy. Pero me comprometo que en el Centro de Investigaciones Históricas, próximamente habrá más ejemplares. Y los que no puedan llevarse un libro hoy, pues dejaré el listado allá y buscarán el libro, me imagino que en la tarde de hoy. Sí, en la tarde de hoy. En la tarde de hoy, así que próximamente. Bueno, muchísimas gracias y que disfrutemos la actividad. Muchísimas gracias al doctor José Orlando. Para acotar, el libro será un obsequio, ¿verdad?, que ustedes recibirán en la mañana de hoy. Y los que no lo puedan recibir, pues lo recogerán en el Centro de Investigaciones Históricas. Bien, con esta actividad, el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, inaugura su ciclo de actividades agosto-diciembre de 2023. Este semestre, el CIH, como lo conocemos, ha querido organizar su ciclo de actividades en el marco de los 120 años de fundación de la Universidad de Puerto Rico. Un paréntesis, le damos las gracias siempre a la doctora Luque, porque es la iniciadora, la organizadora original de todos estos ciclos maravillosos de actividades que el CIH lleva a cabo año tras año. Este ciclo de actividades tiene el propósito de desarrollar la agenda permanente de trabajo del CIH en la triple vertiente de investigación, divulgación y apoyo a la docencia que le ha identificado hasta el presente desde su fundación en el 1946. Tenemos 77 años, ¿verdad?, sirviendo al público. En esta ocasión, se ha diseñado un ciclo de actividades que contará con la participación de académicos y académicas, tanto de Puerto Rico como del extranjero, que abordarán diversos temas en distintos formatos, desde presentaciones de libros, como en la mañana de hoy, y charlas sobre la historia de la Universidad de Puerto Rico, hasta presentaciones de libros y charlas sobre música, medicina, la guerra civil española y sus vínculos con Puerto Rico, o la revolución haitiana y sus vínculos con Puerto Rico. Hoy, damos inicio a este ciclo de actividades con la presentación de la más reciente obra del doctor Jorge Rodríguez Beruf, Jaime Benítez y la internacionalización de la Universidad de Puerto Rico, las redes intelectuales de la reforma universitaria. El doctor Rodríguez Beruf obtuvo su doctorado en ciencias políticas por la Universidad de York, Inglaterra, en 1979. Se desempeñó como catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto, facultad en la que llegó a ser director del Departamento de Ciencias Sociales y decano de esa misma facultad entre 2003 y 2011. Ha sido profesor invitado en una multiplicidad de universidades e instituciones académicas, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Rogers New Brunswick, FLAXO, República Dominicana, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y Caribe, donde de hecho organizó y dirigió el proyecto de creación de la primera maestría en Puerto Rico dedicada al estudio de las relaciones internacionales y también dirigió el proceso y la implementación del bachillerato interdisciplinario de la Universidad Carlos Albizu. Fue miembro de la Junta de la Asociación de Investigación por la Paz. También fue coordinador de publicaciones del proyecto Atlantea y miembro del comité editorial de la revista mexicana del Caribe, entre otros muchos cargos que ha ocupado en su vida. Ha editado al español Las Memorias del Gobernador Rexford Tocqueville, publicada por el Centro de Investigación sobre Política Pública y la Fundación Luis Muñoz Marín. Y entre sus obras más destacadas podemos citar Los Militares y el Poder, Lima, 1983, Política Militar y Dominación, Puerto Rico en el Contexto Latinoamericano, Puerto Rico, 1988. Fue coeditor de Conflict, Peace and Development in the Caribbean, Londres, 1989. También autor de Security Problems and Policy in the Post-Cold War Caribbean, Londres, 1996. Y Fronteras en Conflictos, Puerto Rico, 1999. Libro premiado como el mejor del año por el proyecto Atlantea. Fue editor de Cuba en Crisis, Perspectivas Económicas y Políticas, Puerto Rico, 1995. Y publicó Las Memorias del Eji, los relatos del almirante William del Eji sobre su gobernación en Puerto Rico, 1939 a 1940. Obra publicada aquí en Puerto Rico, 2002. Y que fue premiada con mención honorífica por el Instituto de Literatura de Puerto Rico. No me extiendo más en la figura del doctor. Con ustedes, el profesor Rodríguez Beruf. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Buenos días a todos. Realmente es un placer estar aquí con tantos amigos. Y hay muchos de ustedes que están involucrados en este libro porque me han ayudado o están de alguna manera mencionados. De hecho, hay dos padres de personas que están aquí que aparecen bastante en el libro. ¿Verdad? Gustavo Agraiti, Ángel Quintero Alfaro. Algunos de ustedes han leído partes del libro. Así que me alegro mucho de estar aquí. Esta no es una presentación. Esto es un conversatorio. Y se le va a entregar el libro. Yo hubiera sido ideal que ya lo hubieran leído para poderlo discutir. Hay un par de personas aquí que han tenido oportunidad de leer el libro. Pero si más adelante quieren seguirlo discutiendo, pues podemos, después que lean el libro, discutirlo de nuevo. Hay tantas personas a quien tendría que darle las gracias que se me iría a la mañana en esto. Pero quiero mencionar a tres. En primer lugar a la editorial Lucinia, porque el editor me acompañó en el proceso de escritura del libro. Y no solo eso, sino que van a encontrar en ocho de los capítulos fotografías alusivas a los temas de los capítulos. Y él también me ayudó en esto de las fotografías. También a la Fundación de las Humanidades de Puerto Rico. Me alegro mucho que esté Soña Canetti aquí. Por el apoyo que le dieron a esta propuesta para permitir que saliera este libro. Que tiene 800, ¿cuántas páginas? 700 páginas. Ustedes saben que es difícil en el mundo editorial puertorriqueño publicar libros de 700 páginas. De hecho, alguien me dijo, no hagas eso. Es muy largo. Así que muy agradecido. Y gracias al apoyo de la Fundación, pues van a tener el libro. Y además, le quiero dar las gracias de manera muy especial a Denise Alicea, que escribió el prólogo del libro. Y cuando estaba pensando en alguien que pudiera escribir el prólogo del libro, pensé en Denise porque estaba convencido que él iba a entender muy bien este libro. Y además, él es y no es del clan de Río Piedra. Porque aunque se formó aquí y conoce lo que fue esta propuesta de los estudios generales y la educación general, él se desempeñó en una universidad privada y trató de impulsar un proyecto cultural valioso sobre la base de las experiencias que había tenido en su propia formación universitaria. Así que muchas gracias a Denise y gracias a los que leyeron algunas partes del libro, los que me ayudaron. Tengo que mencionar a Javier, porque encontré muchísimo apoyo al trabajo en la colección puertorriqueña. Y también alguien que no está aquí, que es Julio Quirós, que es el archivista de la Fundación Muñoz Marín, que me ayudó todo el tiempo dándome acceso a materiales que tienen que ver con esto. Quiero explicarle primero el origen de la investigación, porque hay un origen lejano y uno cercano. El lejano es que desde que llegué a ser profesor en estudios generales, era en mi interés saber, aprender de dónde venía esta tradición de los estudios generales. Así que en cierta medida, a través de toda mi carrera he estado investigando. Y tengo materiales no solamente sobre los temas que aparecen en este libro, sino de otros temas. Por ejemplo, de la lucha que hubo en el recinto durante 10 años sobre el tema de currículos subgrabados. Y aquí está Efraín Rivera y mi jefa, que conocen bien de cerca lo que fue ese proceso. Pero el tema ya propiamente del libro me lo definió una llamada que recibí de México. Me llamaron de México, del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, para pedirme una conferencia por Zoom sobre Jaime Benítez y los estudios generales. Entonces, eso fue al principio de este libro. Yo, cuando recibí esa llamada, vi eso como una oportunidad para escribir un libro. Entonces, la idea que tuve fue ir, en vez de una sola conferencia, hacer una serie de conferencias sobre el tema. Y las preparé. No todos los capítulos los preparé como conferencias para el ITAM, pero los que preparé, después los revisé y se convirtieron en capítulos. Entonces, con el ITAM di una sola conferencia por Zoom, pero les envié los capítulos, las otras conferencias. Y entonces, ellos, en su revista Estudios, que es una revista muy prestigiosa en México, del ITAM, crearon una serie especial que se llama Los Estudios Generales en Puerto Rico. Y entonces, ellos publicaron tres de las conferencias. Así que, ese es el trasfondo más cercano del libro. El libro no es una historia institucional de la Universidad de Puerto Rico, ni de la Facultad de Estudios Generales. Es más una historia intelectual, ¿verdad? Tampoco es una biografía de Jaime Benítez, y menos una apología de Jaime Benítez. Es un reconocimiento a Jaime Benítez, porque, de hecho, Jaime Benítez no iba a estar en el título del libro. Pero, a medida que yo iba investigando, era ineludible poner el título, en el título, el nombre de Jaime Benítez, porque él tuvo muchísimo que ver con esto, tuvo muchísimo que ver con el proyecto de reforma, y, obviamente, con la Facultad de Estudios Generales, y con ese modelo de reforma universitaria. Porque yo aclaro que el libro tampoco es sobre todas las vinculaciones internacionales de la Universidad de Puerto Rico, porque hay redes científicas que yo no trabajo. o quizás las menciones, por ejemplo, la relación con Cornell. Aquí está Raúl Mayo, que ha trabajado esas redes, en lo que tiene que ver con la Escuela de Medicina. Pero yo trabajé las redes internacionales, intelectuales internacionales, que tienen que ver con el modelo de reforma universitaria, que tiene la modalidad de los estudios generales. ¿Verdad? Porque yo creo que eso fue un elemento definitorio de la reforma del 42. Esa reforma del nivel subgraduado de los estudios, con el modelo de los estudios generales. El concepto de estudios generales siempre es complicado, porque hay otros conceptos que se han utilizado, como el concepto de educación general. Pero el concepto de educación general, aunque en Estados Unidos, el movimiento de educación general, que es muy específico, y que yo discuto en uno de los capítulos, usa el concepto de educación general. Pero hay otros movimientos que usan también el concepto de educación general. Por ejemplo, las corrientes que tienen que ver con John Dewey y el llamado progressive education, también ellos plantean que ellos hacen educación general y que tienen un modelo de educación general para las universidades. El concepto de estudios generales yo lo prefiero porque alude a uno de los elementos de ese movimiento, que es la idea de recuperar el carácter cultural que tenía la universidad en sus inicios, la universidad medieval, que como ustedes saben, no se llamaba universidad, sino que se llamaba estudium generale. Fue después que surgió la palabra universidad, pero la primera designación de universidad fue estudium generale. Y esa universidad medieval, desde la perspectiva del movimiento posterior, en el siglo XX, representaba un modelo de educación humanista que se quería recuperar. Así que hay una aclaración de esos conceptos en el primer capítulo. Lo otro es por qué usar el concepto de redes intelectuales. En Puerto Rico no se ha usado mucho el concepto de redes intelectuales, pero sí a nivel de América Latina y Europa el concepto se ha usado mucho y hay mucha investigación. Por ejemplo, en el seminario de historia de las ideas en América Latina que hemos participado, Livia y yo, pues ellos utilizan mucho el concepto, hay mucha investigación sobre redes intelectuales. Por ejemplo, las redes intelectuales de la Reforma de Córdoba, redes intelectuales de las revistas latinoamericanas, redes intelectuales de académicos durante la Guerra Fría. se ha trabajado y obviamente redes intelectuales literarias. Hay una investigadora española que conocemos todos, que es Consuelo Naranjo, recientemente publicó un libro sobre las redes intelectuales de Pedro Enrique Jureña. No es muy difícil entender el concepto de redes intelectuales. Por ejemplo, el movimiento surrealista fue una red artística, intelectual. Y de hecho, si uno quiere saber quiénes fueron los principales participantes, ellos hicieron un manifiesto y lo firmaron. Y entonces, eso es una red. igual que las redes de los escritores, las redes de correspondencia de los escritores son una red intelectual. Entonces, el otro concepto que está relacionado es el concepto de movimiento intelectual y científico. Porque los movimientos intelectuales y científicos se articulan como redes. Por lo tanto, uno tiene que manejar esos conceptos. La relación de Jaime Benítez con Hutchins y con Ortega es ampliamente conocida. Pero el hablar de la relación de Jaime Benítez con Ortega y con Hutchins puede afectar nuestra óptica. Porque en realidad, tanto Ortega como Hutchins como Jaime Benítez eran líderes de redes intelectuales. Entonces, si uno lo ve como una relación entre individuos, no va a entender el carácter colectivo que tuvieron estos movimientos intelectuales. es decir, en el caso de Ortega, uno podría decir que la red más potente intelectual en el siglo XX hispánica fue la red de Ortega y Hacer. Casi todos los intelectuales importantes tuvieron que ver con Ortega en todos los países latinoamericanos. Ortega ayudó a generar revistas muy importantes como la revista Sur en Argentina. Ortega en cierta medida está involucrado también con La Torre porque Francisco Ayala cuando Benítez le dice que monte la revista La Torre el modelo de él es una revista cultural que había montado en Argentina cuando él se exigió en Argentina y después vino a Puerto Rico. Así que y en el caso de Ortega además en la breve primavera republicana que hubo en España la propuesta más importante de reforma universitaria la hizo José Ortega que está en el libro Misión de la Universidad y está también en el libro La rebelión de las masas y esos dos textos son fundamentales. Entonces no solo Ortega tenía una red filosófica hispana que además tenía ramificaciones europeas porque si uno mira la revista occidente se da cuenta que además de ser una red hispana es una red europea porque hay escritores italianos franceses alemanes que publican en la revista de occidente además de eso el modelo de universidad la propuesta de universidad que la impulsó Fernando de los Ríos en España cuando fue ministro de educación es la propuesta de Ortega y entonces ahí empezamos a ver los hilos ¿verdad? Fernando de los Ríos estuvo en la fundación del departamento de estudios hispánicos era muy cercano a Federico Doniz cuando y esto quizás es un descubrimiento para ustedes cuando gana Luis Muñoz Marín las elecciones en 1940 ganas entre comillas ¿verdad? porque tuvo una no tuvo una pluralidad de votos pero ganó retóricamente digamos pues ¿a quién en quién piensa para ser rector de la universidad de Puerto Rico? no fue en Jaime Benítez Jaime Benítez era un jovencito que era de su confianza y de su entorno y todo eso pero la primera persona en que piensa es Fernando de los Ríos ¿verdad? así que empezamos a ver esa esa vínculo Fernando de los Ríos le dijo que no y Jaime Benítez supo esperar para llegar a ser rector pero el primero fue Fernando de los Ríos se lo ofreció en dos ocasiones a fines de 1940 entonces Hutchins igual que Ortega tenía una red muy importante en los Estados Unidos que se denominó el movimiento de la educación general ese movimiento había comenzado en en Colombia y aquí les voy a mencionar algo también para que vean esas conexiones ese movimiento comienza en la Universidad de Colombia con un curso que se llama Contemporary Civilization Civilización Contemporánea ¿ok? cuáles eran cuáles eran las particularidades de ese curso de civilización contemporánea trataba temas contemporáneos porque se inició como un curso para reflexionar sobre los problemas de la guerra después de la Primera Guerra Mundial y después se convirtió en un curso para reflexionar sobre los problemas de la paz y se formula ese curso de Contemporary Civilization cuando Jaime Benítez regresa a Puerto Rico después de haber estudiado en Georgetown en 1931 el curso que da es Civilización Contemporánea estaba aquí en Puerto Rico porque había una relación muy estrecha con la Universidad de Colombia así que en cierta medida Jaime Benítez se conecta con esa propuesta de educación general desde que comienza su carrera docente en la Universidad de Puerto Rico entonces volviendo a Estados Unidos pues ese movimiento se traslada de Colombia a Chicago sobre todo en 1929 cuando Hutchins llega a presidente de la Universidad de Chicago la Universidad de Chicago era una universidad muy pujante muy importante intelectualmente pero uno de los problemas que tenía era que había crecido mucho en la cabeza ¿verdad? los estudios graduados pero la base no la habían reorganizado y por lo tanto no había un fundamento institucional y de conocimiento fuerte para sustentar el desarrollo de los estudios graduados entonces ¿qué hizo Hutchins? Hutchins no era enemigo de los estudios graduados él favorecía los estudios graduados él reorganizó una universidad que tenía yo no sé cuántos departamentos porque cada vez que surgía una nueva especialidad se creaba un departamento y entonces él creó cinco divisiones en la facultad en en Chicago y una de las de lo que hizo fue fortalecer el college tradicional de Chicago ¿verdad? darle autonomía darle fuerza ¿para qué? para que el college se convirtiera en un lugar dinámico para sustentar entonces el nivel gradual y entonces reformó el currículo y podríamos hablar mucho de eso eso se convirtió en lo que después se llamó el college de Hutchins Hutchins estuvo hasta 1951 en la presidencia de Chicago y fue una de las figuras más importantes de la educación superior en los Estados Unidos si en el caso de Ortega mencionamos misión de la universidad en el caso de Hutchins hay que leer The Higher Education in America y también el libro University of Utopia bien importante publicó muchísimas otras cosas pero lo importante no no es que Hutchins tuviera una relación personal con Jaime Benítez que la tenía eran amigos se convirtieron en amigos y se carteaban se visitaban pero además de eso Hutchins tenía todo un entorno de académicos de administradores influencia en fundaciones ¿verdad? él fue subdirector de de la fundación Ford creo que estuvo y estuvo en varias fundaciones revistas conexiones en el mundo político porque hay que entender esto que no solo haya redes intelectuales hay redes políticas también entonces las redes políticas interactúan con las redes intelectuales en el caso en el caso de de Puerto Rico y de Jaime Benítez pues la red de los partidos y movimientos con los cuales el Partido Popular tenía relación le sirvieron a Jaime Benítez también para proyectar sus relaciones en el campo académico y universitario por eso por ejemplo cuando trabajo el tema de las redes latinoamericanas las relaciones con Costa Rica fueron bien importantes con Perú porque aquí estuvo Luis Alberto Sánchez que fue tres veces rector de la Universidad de San Marcos estuvo aquí de profesor Riccieri Frondizi uno de los rectores más importantes de la UBA fue profesor aquí Rodolfo Mondolfo entonces en el caso de Chile Jorge Millas y el rector de la Universidad de Chile Gómez Millas también eran parte de esa red latinoamericana así que en el libro yo trabajo esas tres redes la red de Ortega que yo le llamo la red hispánica porque va más allá de Ortega es también la red de los exiliados republicanos que jugó un papel importantísimo en la reforma universitaria en Puerto Rico la red de la educación general en los Estados Unidos que no era solamente Hutchins porque estaba involucrada varias universidades Minnesota Wisconsin la Universidad de Florida Harvard Columbia y una multiplicidad intelectuales algunos de los cuales estuvieron en Puerto Rico porque por ejemplo aquí estuvo John V. Murrah Murrah es uno de los expertos los antropólogos expertos mayores que hay sobre el mundo andino y estuvo en Puerto Rico ¿verdad? pero estuvieron yo en el libro hay una lista de todos los profesores de Chicago que vinieron a estudiar a enseñar a la Universidad de Puerto Rico y fue muy eran gente bien destacada ¿verdad? hay una profesora que ahora no me acuerdo el nombre que fundó aquí los estudios sobre dietética ella era profesora de la Universidad de Chicago y vino durante la Segunda Guerra Mundial entonces de hecho fíjense cómo funcionan estas cosas traje esto aquí para mostrárselo The University of Chicago Magazine miren lo que está ahí la torre de la Universidad de Puerto Rico y aquí hay lo que parecen unos soldados pero esos soldados son estudiantes en la Universidad de Chicago de meteorología esto es 1945 ¿ok? y entonces cuando uno abre esa revista pues aparece una visita de Jaime Benítez a los estudiantes puertorriqueños que estaban en la Universidad de Chicago hay una foto y hay una fila de estudiantes grandes para darle la mano a Jaime Benítez entonces ¿qué estaba haciendo Jaime Benítez? trayendo profesores de Chicago y enviando cuadros a formarse en Chicago y uno de los cuadros fue Ángel Quintero Alfaro ¿ok? entonces por ejemplo aprovechando la mención de Ángel Quintero Alfaro quien funda la Facultad de Estudios General es Jaime Benítez pero quien la realmente organiza académicamente como la conocimos después fue Ángel Quintero Alfaro pero en el caso de Ángel Quintero Alfaro que quería estudiar matemáticas o ciencias Jaime Benítez que le dijo lo que necesitamos es alguien que estudie educación y Jaime Benítez envía a Ángel Quintero Alfaro a estudiar a Chicago entonces la tesis doctoral que también es un documento bien importante que hay que releer la escribe Ángel Quintero Alfaro sobre los estudios generales en Puerto Rico y sobre la Facultad de Estudios Generales y ahí pone cuál cuál es su proyecto en esa tesis así que Quintero Alfaro regresa de Chicago pero ya con un conocimiento de todos los debates y todo eso lo que implicaba el programa de reforma de Hutchins y lo ayudó a implantar en Puerto Rico así que cómo vamos a entender la reforma universitaria sin entender esos esas dinámicas internacionales que se dieron verdad que así que yo en el libro trabajo esas tres redes la red hispánica la de Estados Unidos y la latinoamericana yo creo que de las tres la que menos se conoce es la de América Latina no se conoce hubo una presencia puertorriqueña en Venezuela por ejemplo la fundación de la Universidad Simón Bolívar quien es el el decano de estudios generales decano de estudios generales en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela segundo Serrano Poncela un exiliado español que había venido a Puerto Rico y había sido director del departamento de español en estudios generales y él es el que ayuda a fundar junto con el rector de aquella época que era Maíz Vallenilla nombre y Maíz Vallenilla había sido discípulo en Caracas de un exiliado español de la red de Ortega y Gasset Fíjense en las conexiones que hay ahí pues yo trabajo esa red obviamente no tengo toda la información sobre las redes pero trabajo Argentina Chile Perú Venezuela Costa Rica a través de Costa Rica ese modelo se generalizó en Centroamérica lo podrán ver en el libro pero también para entender cómo se fue dando este proceso yo trabajo las luchas universitarias ¿verdad? que hubo en distintas épocas por ejemplo algo que no se ha trabajado mucho es el breve periodo en que fue Tocqueville doctor de la Universidad de Puerto Rico porque en ese periodo hubo varias propuestas alternas sobre cuál debía ser la política cultural de la Universidad de Puerto Rico la la visión de Tocqueville no es la visión de Jaime Benítez Tocqueville de hispanista no tenía nada ¿verdad? para él Tocqueville de hecho la propuesta es una propuesta caribenista ¿verdad? que Estados Unidos use a Puerto Rico como una base intelectual para proyectarse en la región del Caribe una visión geopolítica en el momento de la segunda guerra mundial ¿verdad? pero hubo otras propuestas panamericanistas que estuvieron en juego y entonces trabajo también la coyuntura ya de cómo llega Jaime Benítez a a la rectoría y cómo Jaime Benítez llega enfrentado con la con la propuesta de Vicente Gengel Polanco porque Vicente Gengel Polanco lo que estaba planteando es que se aplicara en Puerto Rico los preceptos de la reforma latinoamericana de Córdoba y el modelo que estaba promoviendo era el modelo de la UNAM en aquel momento la UNAM estaba en una profunda crisis porque estaba en medio de un conflicto con el Estado y un problema de financiamiento gravísimo y Jaime Benítez atacó de hecho le llamó reforma chavacana así se refirió a la reforma de Vicente Gengel Polanco así que trabajo esa coyuntura y después trabajo la década del 50 y la década del 60 en otros dos capítulos ¿verdad? no pretendiendo hacer una historia total de esos periodos pero mostrar algunos de los conflictos y los debates que surgieron porque por ejemplo en la década del 50 hay que entender el conflicto entre Luis Muñoz Marín y Jaime Benítez y cuáles fueron los términos del debate intelectual de ese conflicto y en los años 60 ¿verdad? ya todo el movimiento de reforma la guerra de Vietnam los movimientos estudiantiles los cuestionamientos también de algunos conceptos que habían inspirado la reforma anterior del 40 en Puerto Rico así que veo eso como un momento de crisis pero en cada uno de esos momentos que estoy analizando las luchas políticas en la universidad veo cómo actuaron las redes en esas porque esas redes estuvieron presentes en esos conflictos fueron un recurso sobre todo de poder para Jaime Benítez porque el apoyo internacional que él tuvo durante la década del 60 fue crítico fue bien importante y en la década del 50 en no poca medida él sobrevivió ese choque con Luis Muñoz Marín por los apoyos internacionales que tenía que eran muy importantes y eran apoyos que tenían que ver con España tenían que ver también con el grupo de Hutchins porque esas cartas están en el archivo de Jaime Benítez lo pueden ver ahí ¿verdad? como el propio Hutchins es decir Benítez le informaba a Hutchins lo que estaba pasando en Puerto Rico y ¿cómo le llamaba a Hutchins? el rector atribulado le decía Jaime Benítez sí porque todo lo que le contaban eran desastres que le estaban pasando ¿verdad? incluyendo la primera la primera manifestación estudiantil que hubo en la Universidad de Puerto Rico Jaime Benítez se la relata a Hutchins en una cama y le dice cómo se sentaron yo creo que fue frente al museo cómo se sentaron los estudiantes pero que llegó la policía y y se portaron de lo más bien los estudiantes para que aquí hay protesta pero no es como en América Latina le dice Jaime Benítez a a Hutchins así que eso le da una idea yo creo general sobre de lo que trata el libro no sé cuándo ya se lo entregaron estamos esperando una pausa para no interrumpir ah muy bien no pues puedes repartir el libro cuando quieras entonces mi propósito es conversar con ustedes porque yo estoy seguro que tendrán muchas preguntas y dudas verdad sobre este trabajo que lo he tratado de resumir pero yo diría que hay mucha investigación ahí hay un gran reconocimiento a don Ángel por por lo que hizo él tuvo fue fue uno de los ayudantes más importantes de hecho antes de terminar hubo dos viajes latinoamericanos de Jaime Benítez que yo no sabía uno en 1956 y otro en 1961 él fue por todas las universidades principales públicas grandes de América Latina empezando por la UNAM él llegó a voló a Miami de Miami a la UNAM y de la UNAM bajó a Centroamérica Panamá Ecuador Perú todo y después subió estuvo en la Universidad de Sao Pablo y estuvo en Venezuela y eso lo hizo dos veces ¿saben a quién se llevó para que lo acompañaran en ese viaje? a Francisco Ayala y a Ángel Quintero Alfaro esa fue la la delegación yo no sé si tú lo sabías o te acuerdas entonces en el 61 que ya se había dado la revolución cubana y el contexto era distinto se llevó a Hutchins y yo no lo sabía pero me escribió un profesor de Barcelona y me explicó todas las publicaciones en español que se habían hecho de la obra de Hutchins empezando por México y en España en español es decir que Hutchins tuvo una proyección en América Latina que yo no conocía pero la carta me llegó tarde no está en el libro porque me escribió después pero y otra cuestión y ya termino hay gente en España trabajando estos temas que yo no sabía hay un profesor que se llama Ángel Pascual Martín de la Universidad de Barcelona y él tradujo el libro de Hutchins la educación superior en América y tiene un ensayo introductorio extraordinario sobre el movimiento de la educación general en Estados Unidos y en parte por el libro me conecté con él y una de las personas que me dio más recomendaciones para revisar el libro fue este profesor que no lo conozco personalmente pero me escribió sobre todo tiene una visión bien clara del movimiento de la educación general en Estados Unidos y entonces uno dice ¿por qué en España a estas alturas están estudiando a Hutchins porque hay un debate educativo sobre cuál debe ser la orientación del currículo universitario entonces hay gente que cree que las ideas de Hutchins todavía son valiosas para la discusión sobre el currículo universitario en España así que con eso termino muchísimas gracias al doctor Jorge Rodríguez Perú por su exposición magnífica antes de continuar y abrirlo al público sé que están ansiosos por conversar con el profesor queremos reconocer la presencia de la doctora Edna Benítez nieta de don Jaime que se encuentra entre nosotros ahora el libro se está repartiendo el profesor lo quería así así que disculpen que estemos interrumpiendo un poco entre las filas recuerden que el que no lo reciba hoy nos deja una listita hecha y se van a estar en el por la tarde en el CIH en investigación histórica para que lo recojan hoy mismo está bien abierto a las preguntas o comentarios que tengan a bien hacerle al profesor adelante Raúl no me gustaría que comenzaran en la idea del panamericanismo que la mencionaste pero no lo ha si yo creo que de hecho estamos vamos a trabajar sobre ese tema nosotros también yo creo que la por llamarle así la ideología principal verdad de cuál debía ser la función de la universidad de puerto rico estaba definida por la idea del panamericanismo que es una idea que comienza a formularse en Estados Unidos a fines del siglo 19 pero cobra fuerza en el siglo 20 uno de los ideólogos principales del panamericanismo entra en contacto con América Latina y desarrolla una vocación panamericanista porque estuvo en Puerto Rico durante el gobierno militar implantando las reformas del gobierno militar en el plano legal que fue Leo S. Rove Rove R-O-W-E fue un intelectual importantísimo y después llegó a dirigir la unión panamericana y se inició en Puerto Rico así que se fue una ideología que tenía que ver sobre cuál era la relación entre América Latina y Estados Unidos pero tuvo orígenes en Puerto Rico y de hecho hay teóricos del panamericanismo que dicen que eso se originó en Puerto Rico entonces esa idea panamericana que estuvo repetida por varios líderes políticos puertorriqueños pues se asumió en la universidad como el proyecto de la universidad Carlos Chardón estaba metido en todas esas redes panamericanistas y tenía una visión panamericanista el otro rector que vino después también durante la gobernación de Teodoro Rupert Jr se impulsó muchísimo esta idea panamericana entonces ¿en qué consistía esa idea panamericana? de que había de que había una relación cultural y académica intelectual mutuamente positiva tanto para Estados Unidos como América Latina y que había que fomentar ese intercambio y esa relación entre Estados Unidos y América Latina y eso suena muy bien pero lo que estaba detrás de esto era cerrarle la puerta a la influencia europea en América Latina por eso alguien dijo que Jaime Benítez era panamericanista no no entendieron Jaime Benítez era europeísta y eso hay que entenderlo él no era él no siguió esta prescripción panamericanista entonces en 1939 como hemos conversado enviaron una comisión de alto nivel de un geógrafo que se llama Isaías Bowman y esa comisión de 1939 vino para proponer que la Universidad de Puerto Rico se convirtiera en una universidad panamericana y formularon una propuesta detallada de que había que hacer con la Universidad de Puerto Rico para que fuera una universidad panamericana y gracias a Javier Almeida encontré el informe de esa comisión que tiene no sé como 40 páginas ¿verdad? buena cosa así 40 páginas muy interesantes pero ellos vinieron como en abril de 1939 y ya estaba a punto de empezar la primera la segunda guerra mundial así que ese proyecto panamericanista no no fue para ningún lado ¿verdad? pero sí el panamericanismo fue muy importante como pensamiento por ejemplo el departamento de estudios hispánicos estaba en otra línea la revista índice y Antonio S. Pedreira eran antipanamericanistas así que eso sí fue una discusión bien importante en Puerto Rico tenemos tenemos ante una pregunta la doctora Livia González primero agradecer que tengamos en nuestras manos el libro un comentario breve primero no es muy libro sobre la nostalgia siempre que hablamos me parece que es muy libro muy importante en términos de ponernos en contexto ¿verdad? sobre una permiso profesora si puede hablar un poquito más alto diciendo que no es un libro sobre la nostalgia mirando hacia atrás a la universidad que fue sino que me parece que es muy un trabajo de investigación muy importante en lo que a mí me parece que el capítulo cuatro de este libro es fundamental para entender mucho de la evolución no solamente de los estudios generales sino de una visión que no necesariamente es panamericanista a mí me parece que el libro supiera también una 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 vuelta a reconsiderar todas estas miradas sobre lo que era occidente ¿verdad? esas lecturas compartidas por esta generación y estas redes por ejemplo que arrancan de Arnold Toynbee por ejemplo Oswald Spendler hay unos libros compartidos hay unas texturas compartidas por esta generación y también una visión ¿verdad? de una fusión política de una gestión intelectual en un periodo de bosque que me parece que la discusión sobre occidente no puede quedarse con el tema de panamericanismo sino que aquí hay un comentario tuyo sobre esto ¿verdad? muchas gracias yo creo que se da por sentado lo que quiere decir occidente y occidente no tiene un solo significado para Ortega cuando Ortega funda la revista de occidente occidente significa Europa de hecho hay yo cito Ortega diciendo que Estados Unidos no tiene la madurez para ejercer el liderato mundial así que Ortega es europeísta obviamente eso cambia con la segunda guerra mundial porque la segunda guerra mundial pues fortalece la alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa entonces hay una redefinición de lo que es occidente pero aquí hubo todo un debate sobre el occidentalismo que no se cuestionó de qué occidente estaban hablando ¿verdad? porque hoy en día hablar de occidente es bien complicado porque los chinos son occidentales toda la modernización china ¿verdad? con Deng Xiaoping fue para montar un modelo occidental en China quizá podemos discutir eso pero el bottom line como dicen los estadounidenses es que tenemos que problematizar el concepto de occidente obviamente obviamente de la manera en que se manejó un poco fue una camisa de fuerza porque pero aún en el debate en el movimiento de la educación general Harvard dice que la educación universitaria no podía ser únicamente sobre occidente porque ya se estaba dando el proceso de independencia de los países coloniales estaba surgiendo el llamado tercer mundo China pues la revolución china y todo aquello así que Harvard dice no, no esto no puede ser occidentalista pero está hablando de un mundo plural en términos culturales y que la educación universitaria tenía que reflejar esa pluralidad pero hay que examinar ese concepto de occidentalismo porque no nos podemos quedar pegados en un debate que a veces los términos no fueron los mejores porque un ejemplo que yo cito ahí es como se llama la dama de occidente del poeta René Marquez dice nosotros somos en el prólogo nosotros somos occidentales con eso a la manera de los puertorriqueños que era lo mismo que decían los niños maríticos pero entonces dedica toda la obra a un ataque al occidentalismo la profesora y después tenemos al profesor Marcial Ocasio perdóneme si teníamos al profesor Herpy primero estoy lejos enmascarado pero estoy aquí no me he muerto buenos días Jorge te felicito me alegra mucho a ver que ya el libro está con nosotros yo quería hacer una aclaración a Pedreira hay que pensar lo que es el lugar en el que se encuentra en un momento dado no solamente fue digamos una de las personas fundamentales de la revista índice el escritor de insularismo también fue administrador universitario y en la medida en que era administrador de una universidad panamericanista en la vuelta de los 20 a los 30 tenía que ser administrador y ocupaba además un lugar en realidad secundario frente a Federico Leonis de hecho el puesto de Pedreira era en inglés acting chairman no era ni siquiera director interino acting chairman así era y él tenía que estar y eso está en la correspondencia él tenía que estar negociando continuamente con su maestro que dirigía desde Nueva York el departamento para que llegaran más libros y se nutriera la biblioteca esa era una de las grandes preocupaciones de Pedreira y ahí se hace eco de Enrique Mureña ¿verdad? entonces el administrador universitario por fuerza tenía que ser panamericanista en unos momentos dados y precisamente en un momento cuando está Roswell dijo acá etcétera ¿verdad? y Chardon es que llega Gabriela Mistral ¿cuál es el primer estudiante que aparece en la lista del curso de literatura hispanoamericana de Gabriela Mistral? Jaime Jaime Benítez a quien dicho sea de paso le dio B la Gabi como dicen en Chile la Gabi era muy tacaña a la hora de dar A dio una sola A muchas veces unas cuantas C D y F o sea era bastante seria la señora ¿no? bueno Mistral viene en ese contexto también del panamericanismo que todavía no está moribundo al contrario Pedreira desde otro lugar discursivo pero también desde otro lugar intelectual ya hasta cierto punto fuera de la universidad en las revistas índices podía cuestionar el panamericanismo pero como administrador subalterno de la universidad que estaba tratando de fortalecer la carrera de letras en Puerto Rico y que la creó ¿no? no podía darse ese lujo quería hacer esa aclaración pero nada como dicen del lobo un pelo entonces si el panamericanismo te abría la posibilidad de las relaciones con América Latina bueno pues aprovechas eso pero en índice Pedreira habla en contra de lo que él llama el puentismo así que y todo ese grupo incluyendo Jaime Benítez estaba en esa posición crítica del panamericanismo lo otro que me alegro que lo hayas mencionado es Gabriela Mistral yo incluí en el primer apéndice una carta de Jaime Benítez a Gabriela Mistral que descubrí cuando ya había terminado de escribir el libro y tuve que ¿verdad? corregirlo y dije no esta carta tiene que estar en el apéndice ¿por qué? primero como anécdota él le dice que Gabriela le llamaba Coquí y entonces yo me puse a pensar ¿por qué le llama Coquí? me imagino porque se pasaba todo el tiempo hablando en clase porque a lo que suena Coquí es eso que no para de hablar y lo lo otro es que en esa carta le dice Jaime Benítez a Gabriela Mistral que él descubrió a Ortega y Gazzetta en su clase en la clase de Gabriela entonces eso es eso es un dato bien significativo porque eso significa que una intelectual chilena le estaba presentando a Ortega a un joven puertorriqueño ¿sabes? que no no fue directamente por lo tanto ahí nos nos preguntamos en qué redes estaba Gabriela que le dio tanta importancia a la obra de Ortega pero ciertamente es bien interesante todo eso a ella va con celos que tiene también su red la recluta para que vaya a México claro ella trabajó con las misiones culturales etcétera definitivamente así que y bueno ella estuvo aquí en el segundo semestre del 32 33 gracias gracias profesor tenemos por acá a la profesora Silvia de Curbelo y luego al profesor Marcelo Acacio gracias Jorge siempre por dices una magnífica exposición yo he sido la persona que he tenido el placer de leer esos capítulos a medida que iban saliendo de eso es gracias y poder hacer algunos comentarios una de las cosas que me parece que eso es fortaleza en tu libro es el número de intersecciones que tú logras presentar evidenciar en él y por eso el tema rebasa por mucho la cuestión de los estudios generales de la Universidad de Puerto Rico del país para entonces integrarse a diversos debates a lo largo de más de un siglo o más de un siglo por ejemplo y de cálculo de articulaciones e intersecciones porque en un momento todo ese debate intelectual se liga también al antifacismo muy fuerte luego al desarrollismo de la posguerra luego al anticomunismo es decir que da esa reversa que es muy peligrosa también y en el caso de Benítez pues de antifascista pues adopta el anticomunismo muy fuertemente matizado pero no está y entonces luego de la revolución cubana pues todo esto se intensifica así que tenemos la oportunidad de esas ventanas que tú vas abriendo para conectar con otros debates y con otros debates así que tú mismo eres la red y por eso te lo agradezco mucho gracias Silvia gracias si yo yo trabajo por ejemplo el congreso por la libertad de la cultura porque esa fue una red en la que estuvo también Jaime Benítez y también estuvo en la UNESCO fue miembro de la UNESCO por vía de la comisión de Estados Unidos de la UNESCO y los Jorge Mañach llega a Puerto Rico porque estaba en esa red del congreso por la libertad de la cultura Luis Alberto Sánchez también era miembro de eso y hay muchos otros Juan Ramón Jiménez fue parte de esa red una notita nada más si me lo permiten el último libro de Mañach que no alcanza a terminar y que lo termina con Chame Benítez que es sobre teoría de la frontera y en teoría de la frontera el lugar de Puerto Rico que él asigna es ese lugar de encuentro y de redes del tipo cultural gracias profesora profesor Ocasio un comentario porque te agradezco sigo la línea de Silvia te agradezco profundamente porque en la historiografía puertorriqueña no hay muchos trabajos sobre la teoría de las ideas sobre la historia de las ideas quería hacer hay varias cosas que han venido y me vuelven la cabeza un poco el hecho de Ortega siempre me pregunté como estudiante porque cuando nosotros éramos estudiantes leíamos los libros había que leer los libros lo cual ha sido profundamente importante en la vida de la cultura Ortega fue estudiante de Rank en Alemania desde la perspectiva histórica y hay una visión del historicismo que viene con Ortega y que yo creo que tú quizás mencionaste algo es parte de esa visión que va a tener Benítez en esa visión amplia del mundo me parece que eso aquí no se conoce mucho y nos dio ese nivel intelectual que Benítez pudo traer a la universidad no solamente a Gabriela Mistral sino aquí vino Ravindranas Tagore también que fue uno de los grandes filósofos del mundo en la década de los 40 también y muchos otros intelectuales que vinieron de visita que fuimos los maestros algunos fueron maestros algunos dieron las conferencias que yo decía que los estudiantes participaron que abrieron tu libro abre la puerta a tantas preguntas a tantos escenarios posibles porque abre la puerta de la cultura de las ideas que no las hemos explorado mucho en Puerto Río gracias gracias profesor Ocasio alguna otra pregunta rectora Escalona nada para seguir un poco la línea de Marcia es que cuando hablamos de esta generación ¿verdad? que para nosotros era estaba en su auge en la o sea Federico Mayor fue el profesor de bioquímica y o sea cuando hablo ciertamente los estudios generales eran importantes pero es mucho más amplio es una visión que cubría esa línea europeísta como mencionaste cubría todas las áreas o sea no era solamente en un aspecto de desarrollo intelectual teníamos esos profesores o sea en diferentes en diferentes áreas en diferentes y se establece entonces un nivel de discusión un nivel de aprendizaje y de enseñanza que era único en ese pienso yo en ese momento con el influjo precisamente de estas grandes ¿verdad? profesores escritores pensadores que venían vinieron después de en esa área ¿verdad? en ese tiempo quiero decir gracias rectora yo creo que en el libro se trasluce la fortaleza cultural y académica de la universidad de Puerto Rico que ahora cuando vienen los rankings de universidades y estamos por allá abajo pensamos que en ese momento por ejemplo para España la universidad de Puerto Rico fue fundamental para la transición a la democracia eso es otro tema que yo no pude trabajar pero aquí se cocinó la transición a la democracia en España porque si uno se pone a ver quienes pasaron por aquí pues pasaron no solo esto Jorge Injuto Jorge Injuto está involucrado en el proceso en España así que hay cuando uno hace una investigación pues ese aspecto de abrir unos temas porque uno no puede trabajar todo eso da mucha satisfacción porque yo creo que van a surgir muchas preguntas del libro pero tenemos discúlpeme tenemos por acá al caballero está primero sí saludo primeramente gracias profesor Perú y decano en la facultad de estudio general primeramente saludos a los colegas y a todo el mundo presente primeramente gracias por ese atrevimiento como diría mi mentor Fernando Picó de poner el nombre Jaime Benítez en una portada cuando en los últimos tiempos parecería que ese nombre es difícil de pronunciar en la cultura de la cancelación así que gracias yo quisiera contribuir con dos anécdotas intrahistóricas y personales un poco a esta conversación y todo este debate de occidente y la puertorriqueñidad y qué sé yo con una bueno pero primeramente cuando usted mencionó el viaje esta gira latinoamericana me dio gracia porque entre los documentos familiares hay una carta de mi abuela Lulú que también es parte fundamental en las redes hay que decirlo ya escribiéndole a mi bisabuela Juanita Martínez sobre los niños ellos estaban por Perú me parece y había muchas quejas de la conducta sobre todo de mi padre Jaime y mi abuela aquí estábamos con Luis Sánchez creo que era o no me acuerdo Figueres no me acuerdo cuál era pero por favor mamá a Jaimito que no puede ir al hipódromo que tiene que recibir a sus amigos en la casa de la historia y daba todas unas instrucciones y un poco media gracia de cómo pues verdad se conjugaba esa vida íntima y esa vida personal que es desde donde yo hablo de Jaime Benitez en muchas ocasiones y luego toda una gestión pública, académica y cultural y lo otro es una décima que se que es bastante conocida en el ámbito de las habitades y de las personas de esa época a raíz de un comentario de Palacio que se le atribuían a Muñoz Marín y todo el sisma entre Muñoz y Benitez y esta décima la escribe Lulú mi abuela y dice así nos dicen alguna gente que se nos viró la proa porque en vez de Yacucoa pretendo ser de occidente no son cosas diferentes el cura reza en latín a Roy traen en un patín con la justicia social que estaba en la capital antes que Doña María gracias gracias profesora tenemos al profesor aquí y luego la profesora Pujals muy breve primero agradecer la oportunidad que me diste de ver este texto que me parece muy rico muy estimulante y sobre todo muy pertinente en este momento en que la universidad tienen muchas preguntas que hacerse y tienen muchos retos para mi fue impactante porque en este libro que ya de suyo es voluminoso pero plantea múltiples otras cosas que podrían dar cabida a otros textos sobre porque el asunto no es solamente la memoria la formación de ese periodo sustantivo crucial de la universidad sino todo lo que nos dice sobre ahora o sea no hay universidades aisladas las universidades se construyen con redes y mientras no se haga eso y los líderes universitarios en cierta manera tienen la responsabilidad de construir esas redes de establecer unos lazos que nos permitan a nosotros crear lo universitario así que mi agradecimiento por esa generosidad gracias profesora Pujals mil gracias profesor le agradezco de todas las cosas que le puedo agradecer dos cosas en particular que el libro es de ochocientas páginas porque la letra es grande y eso y eso se agradece eso fue su letra si si tremendo de enseguida puedes ver wow y otra cosa gracias por reposarnos que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo para entender que lo que es esta nación es una es una construcción un menjurje uno como lo quieran poner en palabras inteligentes o cotidianas pero es una mezcla y una interacción de gente que va y viene con ideas y que nos traen lo que va a ser nuestra historia también tengo solamente una pregunta yo yo verdaderamente entiendo que Vicente Hegel Podanco es un personaje que necesita como bien dice el doctor Hempi repensarse porque creo que no no se le ha dado más enfoque que esa conexión con el partido yo quería saber si tal vez usted podría pensar si esta misma cuestión de redes intelectuales que también tenían un aspecto político hayan tenido que ver con ese encuentro ese desencuentro entre Benítez y Vicente Hegel Polanco especialmente por por lo que por para mí Hegel Polanco ser una una un líder gris eh involucrado con los comunistas ¿no? con la con la red comunista si no sé si bueno prácticamente Hegel Polanco quedó fuera de juego porque Muñoz se alineó con Benítez y Topwell también yo creo que hay unas fotos ahí donde aparecen esos tres y ese era el trigo del poder ¿verdad? para la Universidad de Puerto Rico en aquel momento en el caso de la pelea entre Muñoz y Benítez yo creo que en el libro aparece como una pelea entre facciones en el partido facciones del partido que además tenían seguidores que estaban en la Universidad de Puerto Rico los más visibles de la pelea fueron Antonio J. Colorado y José Arsenio Torres que desgraciadamente murió hace poco y que por cierto el archivo de José Arsenio lo pasaron a la Fundación Muñoz Marín así que hay varias colecciones allí las personas que quieren investigar hay varias colecciones que tienen que ver con la Universidad de Puerto Rico en la Fundación Muñoz Marín entonces ellos actuaron como voceros pero en esa pelea estuvieron otros en esta fila hay los padres de los que están en esta fila estaban de infacciones concuestas lo saben y entonces yo creo que llegó un punto de la confrontación porque uno lo nota cuando lee los documentos que la postura de Jaime Benítez fue irritando a Muñoz Marín fue irritándolo y se nota en los documentos los comentarios que hacen entonces en una comisión de educación que hubo en 1953 el documento central lo escribió Jaime Benítez a petición de Muñoz obviamente tenía una gran deferencia Muñoz por Benítez pero la postura que tomó Muñoz Benítez dividió al comité y ahí fue donde empezó doña Inés por ejemplo estaba en la posición anti Benítez se fue fue una y fue una pelea casi familiar porque doña Inés y doña Lulú eran hermanas y terminaron pero después empezaron a escribirse de nuevo yo creo que estuvieron 15 años peleados y después se reconciliaron y bueno Muñoz apoyó a Jaime Benítez como candidato curiosamente Mistral se llevó bien con Ámbar o sea Mistral en el momento en que se producen las elecciones del 48 le escribe un cablegrama a Muñoz y a su esposa y recibe una respuesta mucho más elocuente y expresiva de Inés María Mendoza y empieza más o menos ahí el motivo recurrente de venga usted a nosotros o sea la Universidad de Puerto Rico necesitaba a la persona que acababa de ganar el premio Nobel en el 45 Mistral nunca quiso venir y ese es un problema interesantísimo que se puede trabajar a la larga quien la sustituyó fue Juan Tramón Jiménez en el mismo puesto escritor visitante perdón escritor eso tiene otro nombre residente residente pero es muy interesante como Mistral supo vamos a decir mantener el diálogo con ambos la correspondencia porque la pelea fue después a partir del 53 pero ya habían tensiones porque hay un Puerto Rico ilustrado creo que que presenta que la noticia sobre la universidad la la escribió Antonio Colorado y entonces si uno lee eso con cuidado se da cuenta que el el artífice de la reforma universitaria según ese artículo era Muñoz Marín y entonces aparece una foto bien grande de Muñoz y mencionan a Jaime Benítez pero no le dan el crédito de haber sido el que hizo la reforma universitaria entonces y eso es antes del 53 que ya se estaba cocinando hay un desencuentro entre Muñoz y entre Muñoz y Benítez yo quería mencionar brevemente una figura que quiso y no pudo venir a enseñar a la universidad de Puerto Rico y esto no es muy conocido es el gran poeta español homosexual Luis Cernuda ¿quién? Luis Cernuda ah Cernuda Cernuda hijo de puertorriqueño puertorriqueño gachupín pero puertorriqueño militar español entonces tanto Pedro Salinas como Jorge y Jen le escriben a Marguarse en un momento en que Marguarse no está muy bien colocada o posicionada muy cerca de la huelga del 48 y toda la gestión que ella hizo prácticamente fue muy difícil no podían traer a un escritor republicano de izquierda y homosexual que era demasiado lamentablemente porque la universidad hubiera podido contar con María Zambrano hubo problemas también porque la acusaron de comunista en la junta de síndicos y no la querían que viniera así que sí había esa bueno y hay que hay que mencionar algo que Arcadio Díaz Quiñones ha dicho la universidad de Jaime Benítez era una universidad muy militarizada sí también entonces eso no lo podemos educar eso es bien importante sí entonces ¿por qué tenía Marguarse ese poder muy muy limitado por el tipo de universidad que era esa? gracias profesor para ir cerrando la doctora Fischler ¿podría decir algo de Arturo Morales Cañón y su relación con la especialización de la bueno en el libro yo recupero un personaje que ha pasado totalmente al olvido que fue Richard Patti Richard Patti era profesor del departamento de historia era un hispanoamericanista bien reconocido fue uno de los primeros en trabajar temas afro de cultura afro descendiente ¿verdad? en América Latina muy reconocido en Ecuador trabajó temas de Ecuador fue profesor en Portugal también sobre el imperio portugués entonces Richard Patti fue quien funda el centro universitario católico eso me enteré hace poco y Richard Patti lo nombran subdirector de la oficina de relaciones culturales del departamento de estado en Estados Unidos él era íntimo amigo de de Morales Carrion le llamaba Antonio en las cartas y también de Buna Lee Buna Lee también es internacionalista entonces yo creo que la carrera diplomática de Morales Carrion se dio por el auspicio de Richard Patti que estaba en el departamento de estado y yo creo que en el caso de Buna Lee fue trabajó en el departamento de estado después que salió de Puerto Rico trabajó en el departamento de estado entonces aquí se creó un instituto que se llamó el instituto iberoamericano y toda esta gente estaba en el instituto iberoamericano eso es otra cosa que no se ha investigado yo lo menciono y hay documentación sobre el instituto iberoamericano pero ahí fue donde se fue forjando esa y sobre Richard Patti quiero decir que fue candidato a la rectoría y está la la correspondencia en el archivo de Jaime Benítez y él formuló Luis Muñoz Marín le pidió una propuesta de reforma para la universidad y él la formuló y está en la fundación Muñoz Marín la propuesta que le envió Richard Patti a Luis y entonces él le escribía a Jaime Benítez y le decía me he reunido con Tocque tantas veces y quiere que yo sea vicerector y eso está ahí así que habían él estaba metido en ese grupo de poder porque él también favorecía al Partido Popular Patti tiene un artículo sobre Puerto Rico donde sus simpatías claramente son con los sectores independentistas moderados que estaban en el Partido Popular pero yo creo que eso es la utilidad de la investigación que uno va escarbando y va sacando cosas que no no se conocían por ejemplo Patti fue muy muy importante y después él quiso después que llegó el director Jaime Benítez quiso ser decano de Humanidades y él le escribió a Jaime Benítez ya resolviste lo de los decanos se estaba proponiendo a sí mismo para decanos pero obviamente Benítez no lo quería de decano así que no le hizo caso pero sí todas esas cosas están se pueden investigar por ejemplo una tesis doctoral de algún estudiante para ir cerrando son las 12 profesor antes de las últimas palabras quiere decir algo para redondear en voz alta porque creo que se agotó la batería la profesora Pujals que había planteado la cuestión de Polanco yo creo que las dos visiones están antes del 41 establecidas en el foro del 40 que ha sido estudiado entre otros por Valenaz Rodríguez Castro y otras personas que se celebren en la Ateneo puertorriqueño y que hay una publicación de los discursos fundamentales y allí ya están las dos visiones la de Ede Polanco y Doña Margot etc y la visión de Muñoz Marín y Benítez de los profesionales pues quería darle las gracias quería decirle a la letra de Jaime Benítez que no solo puso el nombre en un libro sino en un edificio que no había ningún edificio con el nombre de Jaime Benítez y quiero decirle que todos nosotros éramos antivenitista todos los estudiantes no se podía hacer estudiantes sin ser antivenitista entonces en ciencias médicas hay un edificio con el nombre pero aquí en Río Piedras no hubo resistencia es decir podían mala cara y yo creo que Jaime Benítez uno puede no lo puede mirar solamente por la década de 60 uno tiene que ver el conjunto de su desempeño y realmente la universidad moderna de Puerto Rico la refugió ahí me venía y la universidad se convirtió ya desde la década de 40 y en los 50 en un centro cultural importantísimo como todos ustedes saben los que estudiamos en los 60 todavía participamos de ese ambiente cultural entonces esta universidad era un poco esquizofrenia sí porque por un lado tenía un programa un currículo estupendo profesores de primera y tal y por el otro lado estaba el art y la guerra de Vietnam y entonces todas las tensiones que surgieron de eso así que hay que reconocerlo de verdad en ese momento lo veíamos a Benítez muy alineado con el AROTC sin embargo encontré documentos de que desde mucho antes que explotara toda esta situación Benítez a través de Tokwe estaba negociando con el departamento de defensa de los Estados Unidos para que sacaran el AROTC hay una carta de Tokwe explicándole las negociaciones y que el AROTC no quería mover nada ni hacer nada así que hay que darle una mirada a estos personajes y muchas gracias realmente para dar por terminada la actividad nuestro agradecimiento a la oficina de comunicaciones de la rectoría por haber aprobado la actividad al personal del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas de la Universidad de Puerto Rico a nuestro decanato en la facultad y a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta mañana buenas tardes a todos gracias